Las cifras son claras y contundentes. Este primer semestre de 2020 ha sido el menos violento de las dos últimas décadas. Entre enero y julio, la cifra de homicidios está en 188, lo que, según las autoridades, representa una disminución del 46.4%. En este periodo ha habido 77 días no consecutivos sin muertes violentas y una disminución de este delito en 12 de las 16 comunas. En lo que va corrido de julio, ha habido 20 homicidios, tres menos que en el mismo periodo de 2019. Sin embargo, hay tres comunas que no dejan de preocupar. Pero hay tres comunas en las que vamos a hacer un fortalecimiento. Se trata de Santa Cruz, Castilla y Buenos Aires. Las únicas tres comunas donde hoy tenemos aumento de casos de homicidios, ahí le he pedido al señor general Eliezer Camacho hacer un énfasis profundo. Tenemos que, durante este año, hemos logrado cinco operaciones estructurales, lo que ha ocasionado la captura de siete cabecillas de los grupos que tenemos inventariados como organizaciones criminales. Igualmente, 40 coordinadores y 250 integrantes. A la fecha, y gracias a la implementación de tecnologías como drones y grupos de investigación, han sido capturadas 74 personas indicadas de homicidio. De ellas, 11 han sido judicializadas. Además, otros cuatro coordinadores de estructuras armadas y nueve rasos quedaron tras las rejas indicados de delitos como concierto para delinquir, extorsión, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas e instrumentalización de menores. De 118 casos donde se evidenció la instrumentalización de menores que están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación, tres fiscales han sido delegados de forma específica para garantizar que esto termine en imputación. Creemos que vamos por buen camino, hay mucho por trabajar. Estos espacios de Consejo de Seguridad para valorar y evaluar las acciones que se hayan realizado, es importante que se sigan realizando de manera muy frecuente. De acuerdo con el balance de seguridad de este año, ha habido disminución en delitos como hurto a vehículos en un 17%, hurto a motos en un 27%, a personas en un 29%, a residencias en un 39% y a establecimientos comerciales en un 46%. La cifra de reducción de delitos en la ciudad es la más alta en todo el país.